Si querés saber cómo es que yo lo hago, te lo voy a contar en un minuto. Es súper, súper simple. Yo soy influencer de mis propias marcas, entonces siempre estoy recomendando mis productos tanto a bailarinas como a mis propias alumnas, a colegas o a otras profesionales como yo que les interese diversificar junto con su danza. Como estoy convencidísima de que la danza y la imagen personal van de la mano, es una manera espléndida para poder vincularlo. Además de que me genera, obviamente, ingresos extra y que eso me permite seguir viviendo de mi danza, tener tiempo para seguir, por ejemplo, grabando estos videos, armando clases, reinvirtiendo en mi plataforma. Me cuido, me veo bien, estoy sana, ayudo a otras bailarinas como yo a cuidarse, a verse bien, a estar sana. Muchas de nosotras tenemos un montón de cosas que solucionar físicamente también. Pero ¿sabés qué es lo más gratificante de todo esto? Es el crecimiento y el desarrollo personal que obtenemos llevando adelante estos dos negocios. ¿Por qué? Porque estamos continuamente innovando, porque estamos todo el tiempo aprendiendo y porque lo que aprendemos en un emprendimiento lo podemos duplicar en el otro emprendimiento y así podemos vivir de lo que amamos. Así que es muy fácil, solamente tenés que convertirte en una recomendadora serial de tus productos y de tus tecnologías. Tenés que contarle a todo el mundo lo que estás haciendo y por supuesto elegir tu audiencia. Que no significa que sea igual a la mía, pero es muy simple para hacer y para duplicar. Y te digo, en mi experiencia fue una de las mejores cosas que hice porque lo que aprendí en un lugar instantáneamente lo pude duplicar en el otro. Y hoy estoy diversificando con mis dos negocios y enseñándoles a otras personas a hacer lo mismo que yo. Además de que la proyección económica es enorme, es una proyección económica bien clara. O sea que tenés un montón de pasos ahorrados. ¿Viste cuando estuvimos hablando sobre el tema del presupuesto, las finanzas, tus objetivos de venta? Bueno, acá los tenés bien, bien claros. Y eso lo podés replicar y duplicar en tu negocio de la danza. Así que es muy, muy útil. Es muy fácil poder vincularlo. Y yo te invito a que lo hagas conmigo. ¿Por qué? Porque sé que te puedo ayudar con mi experiencia. Porque estoy todo el tiempo capacitándome, innovándome, haciendo pruebas, equivocándome, haciendo que las cosas me salgan bien. Y me gustaría que junto conmigo ambas podamos crecer y seguir viviendo de nuestra danza, salir adelante, desarrollándonos y aprendiendo un montón, un montón de cosas que nos hace grandes profesionales.